¡No, no, no, no! ¡Porque no es no, 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 no! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía, que puto amo, señores! ¡Bueno! Bueno, pues aquí vemos al coche triste El coche triste que no quiere avanzar Ha dicho, yo ya me he chocado demasiado No quiero seguir jugando Claro, está triste Me recuerda, me recuerda a la babosa esta que salía Nostros S.A. Que estaba así siempre con la cara triste, en plan Es igual Es su coche, es el coche de la babosa Venga, va, a ver si me sale el looping Que hoy sale todo, señores No, cuidado aquí, ¿vale? Sigue recto, muy bien, así va bien, así va bien Hoy sale todo, vamos, que lo hago Bueno, bueno, hoy sale todo, señores A ver si puedo pasar esto sin que me den ni una vez ¡Vamos! Vaya, la primera a la frente Por listo Al igual la clave está en pasar poquito a poco Bueno, pues en poquito a poco tampoco está Tampoco está la clave Bueno, bueno, pues parece que no quieren que pase por aquí Bueno, pues si no quieren que pase, bueno, pues ya Vamos a volar un poquito, ¿no? A ver No, más para adelante ¡Perfecto! Bueno, bueno, de uno a otro Poquito a poco, vamos ¡Oh! I believe I can fly ¡Oh, qué bonito el suelo! Todo eso lo he hecho yo ¡Oh, qué bonito! Cuánto derrape, ¿no? Queda guay ¡Wiii! Venga, va, que esta es la buena, lo presiento Lo presiento, esta es la buena No, vaya, pues tampoco Joder, ojo ¡Ojo, caballito! ¡Oh, caballito por un coche! ¡Madre mía! Logro desbloqueado Coche de demolición Aquí no usamos bolas de demolición Aquí se usan coches, maldita sea ¡Woo! Venga, a tomar por culo el edificio ¡Hostia, que se me cae encima! ¡Ay, Dios mío! Que se me cae encima Y si ahora reparo el coche Se reparará el... Ah, pues sí Vaya, qué curioso Si paso por la turbina del avión ¡Cien puntos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, pero deja de centrifugarme! ¡Por Dios! Me ha destrozado en un momento ¿Qué creéis? ¿Un mate? Bueno, pues yo os hago un mate A lo LeBron James A verás, ya verás, ya verás Al número tres ¡No, no, no, no! ¡Me he desviado! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡No, tío! ¡Ojo, ojo con un backflip, eh! ¡Ojo, ojo! ¡No, no, no! Bueno Me he quedado corto de velocidad, eh Pero la intención estaba ahí Voy a intentar hacer esta curva Pero nunca, nunca me sale O sea, siempre me quedo largo Y me caigo Vamos a ver Esto puede ser Aquí veis las marcas de antes Que lo he intentado ¡Ojo, ojo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios, qué épico! Por favor Lo que pasa es que no se ha visto No se ha visto Pero bueno ¡Oh! Y encima caigo bien Esto hay que repetirlo, eh Esto hay que repetirlo ¡Madre mía! Bueno, vamos allá otra vez Otra vez ¡No, tengo que ir rápido! ¡No, mierda, tío! Ahora me he quedado corto Otra vez Vamos allá Esta es la buena Lo presiento Esta es la buena ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Qué épico, por favor! ¡Qué épico! ¡Madre mía! Tirando Tirando los Los volardos estos Como se llamen ¡Madre mía! ¡Que no pare la fiesta! ¡Sigue para adelante, hombre! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, que caigo bien! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¿Pero hoy sale todo? ¿Esto qué es? ¡Pero bueno! Dime que por ahí paso Dime que por ahí paso ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Madre mía! Y encima no me da la araña esta Impresionante Bueno, aquí qué hay que hacer Dejarse caer, ¿no? Bueno, pues vamos allá Venga A por la máxima puntuación, señores Este es el típico juego este de las bolitas Que... A ver Máxima puntuación Bueno, yo creo que voy bien Yo creo que voy bien ¡Ojo, ojo! Bueno, esto... Esto... Bien, ¿no? Yo creo que me lo he currado A ver Míralo Y encima vuelco Dime que sí ¡Hostia! ¿Y este quién es? ¡Mira! ¿De dónde ha salido este hombre? Están todos locos aquí, tío ¡Madre mía! Y bueno, voy a dejar este capítulo ya aquí Porque es que hoy me ha salido todo Se ha hecho el looping He hecho la curva aquella Perfectamente Tirando los pivotes sin caerme Impresionante Impresionante Hoy, hoy, hoy es el día Hoy sale todo, señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!